Porque la solidaridad hoy día es como la vienda de la tarta, no sé cómo se dice en Uruguay eso. Lo bueno de la tarta, pero luego encima le pones... Pues he conocido a mucha gente profundamente individualista a las que de vez en cuando les encanta. Y como ahora dicen los educadores, mejora su autoestima el ser solidario de vez en cuando. Esta tarde he hecho un acto de solidaridad. Y si uno es joven, todavía mucho más. Pero pocas veces he visto tal cara de horror como la de un gran número de alumnos que no eran de mi facultad, pero que eran de una facultad muy interesante, a los que les tenía que dar una clase de ética. Y entonces, cosa que no he hecho casi nunca, pero... Y entonces les dije, bueno, la ética, lo primero que ustedes pueden contemplar y lo saben es que tenemos obligaciones. Noté una mirada de horror en todos los jóvenes que tenía delante. Bueno, yo soy solidario porque quiero. Y de vez en cuando aumenta mi autoestima, pero... ¿Quién ha dicho que yo tengo obligaciones? Si, si no, ustedes tienen obligaciones. Con su padre, con sus maestros, con sus vecinos, con la ciencia, con su trabajo profesional. Un concepto muy raro. Pues, me parece que efectivamente aquí hay un punto que tiene mucho que ver con el respeto. Porque el respeto es una obligación básica con respecto a los demás. Y si no conseguimos enseñar eso, pues verdaderamente no hemos avanzado mucho. Luego, añado todavía un rasgo más, que es el espíritu de felicidad. Tenemos que ir enseñando a la gente joven a ser felices. Y eso no es fácil. Aristóteles incluso me aprovecharía. ¿Cómo es posible que tú digas que los jóvenes son felices? No pueden ser felices. Los jóvenes no pueden ser felices. ¿Por qué? Y la respuesta que da él es sorprendente. Porque en general la gente piensa... Los niños son felices ya cuando eres mayor. Has visto tantas cosas ya que... Que uno está de vuelta. Pero claro, no es así. Porque lo que dice Aristóteles es que para ser feliz hace falta haber desarrollado la humanidad que uno lleva en potencia. Y a los niños no les ha dado tiempo todavía. Además que los niños retozan, se la pasan bien, se entretienen, son simpáticos, menos cuando se ponen pesados. Y por supuesto, ustedes me entienden, no es que sean infelices, no son infelices, pero todavía no son verdaderamente felices. Y eso es lo que quiere decir es que ser feliz es difícil y también hay que enseñárselo desde muy pronto. Porque la gente mayor tampoco es feliz. ¿Y por qué no es feliz? Por lo que acabo de decir hace un momento. Porque están de vuelta. Estar de vuelta es la frase más exacta para demostrar que uno no es feliz. Para ser feliz no queda más solución que estar de ida. Porque estar de ida es tener esperanza y sin esperanza no se puede ser feliz. Porque el siguiente, la dificultad de las personas mayores es haber visto las dificultades de la vida y la dureza de la vida, por consiguiente, haber aprendido. Porque estar de ida no significa que eres un tonto que no te has enterado de lo dura que es la vida. Lo difícil es enterarse de lo difícil, de lo dura que es la vida y sin embargo seguir de ida. Y si uno no hace eso, no transmite felicidad a los niños y a la gente joven. Y como ellos lo respiran todo por osmosis. Mi padre decía, por ejemplo, los padres que protestan en casa y que critican, etcétera, etcétera, que no esperen después que sus hijos sean muy felices. Porque una persona feliz nunca critica, nunca se queja. Una cosa distinta es decir, bueno, mi jefe es un miserable. Y las razones para ello es que no viene casi nunca, nos hace trabajar a nosotros, sus planteamientos son inadecuados, etcétera, etcétera. Y eso se lo dice a sus hijos y al mismo tiempo dice, y sin embargo procuramos ayudarle, porque es un hombre que claramente se cree un genio cuando es débil. Y entonces, pues, tenemos que rezar por este hombre y darle todo lo que podamos. Bueno, eso no es criticar. Pero cuando uno critica negativamente o se queja, y su facto, los niños que lo captan todo, aunque no lo hayan reflexionado, se dan cuenta que no es feliz. La queja es incompatible con la felicidad. También esto, seguro que varios lo han escuchado muchas veces, porque lo he repetido muchas veces, y es que me sorprendió que sobre la queja tuvieron la misma opinión el autor más ateo del siglo XIX, que es Nietzsche, ya lo he citado aquí, y la misma opinión tiene San Juan de la Cruz, que no era ateo, y que era un hombre bastante cristiano. Nietzsche dice, quejarse no sirve para nada, es perder el tiempo, porque el que se queja está queriendo rehacer el pasado, pero el pasado no se puede rehacer. Y por consiguiente, el que se queja está perdiendo el tiempo, y no sigue avanzando hacia adelante. El pasado solo sirve para aprender. Hay muchos políticos que todavía no han aprendido eso. Y quieren rehacer el pasado, les aseguro que en España hay bastantes. Siempre que se ha querido rehacer el pasado, se ha hecho daño a una población. El pasado no se puede rehacer. Y eso es la queja. Y San Juan de la Cruz lo dice de una manera muy campanuda, dice, el que se queja no es buen cristiano. ¿Por qué? Pues porque si uno no ha podido evitar, si tú no has podido evitar que las cosas vayan mal, pues será porque Dios lo ha permitido. Y si no dices eso, es que no crees en Dios. ¿Por qué siente? Hay muchas personas que se quejan, aunque sea en pequeños detalles, y están haciendo infelices a la gente joven. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es muy fácil de expresar. Es sentirse seguro y libre. Es sentirse en paz y alegre. El que está en paz y alegre es feliz. El que se siente seguro y libre es feliz. Si no tienes eso, puedes tener todas las cosas añadidas que quieras, pero no eres feliz. Estás pensando que te hace feliz algo exterior, cuando no es así. Lo exterior ayuda a la felicidad, pero no es la raíz. Bien, por consiguiente, y en escasísimos minutos termino, porque se está acabando mi tiempo. Yo entiendo que hay dos grandes formas en la sociedad democrática en las que se ha presentado la política. Una, la que se considera izquierdas, que ha tenido una fuerte tendencia siempre al estatalismo. ¿Por qué? Porque en la fórmula democrática de libertad e igualdad, es la gran divisa democrática, ya en el siglo V a.C., pues en esa fórmula ellos consideran que lo más importante para empezar es la igualdad. Entonces tiene que haber alguna entidad que la imponga, porque inicialmente la gente no es igual. En el lado liberal, lo que dicen es, no, hace falta dejar libertad, ya vendrá después la igualdad. La mano invisible lo hará, decía Adam Smith. Entonces, ¿qué sucede? Que en el primer caso pensamos que el Estado nos va a hacer iguales y después libres. Es decir, la igualdad me da seguridad y además libertad. El Estado me va a hacer feliz. En el segundo caso, si ganamos dinero, porque todo el liberalismo tiene su centro en el aumento de la riqueza, si ganamos dinero, gracias a nuestra libertad en el mercado, etc., etc., después iremos igualando, porque cuando todos tienen dinero, pues no hay ningún problema. Bueno, en el primer caso, el Estado se convierte en Dios. En el segundo caso, las riquezas son Dios. Hegel es quizá el autor filosófico que lo ha visto con más claridad. El Estado moderno es el Dios objetivo en este mundo. Antes, la gente decía, ¿qué le vamos a hacer? Dios ha permitido estos males. Ahora la gente dice, gobierno culpable. ¿Cómo puede ser que haya sucedido tal cosa? Porque la diferencia está en que Dios, pues cuando quiere te ayuda y cuando quiere te pone dificultades. Pero al Estado le pagamos todos los años. Es un Dios, ¿por qué es un Dios? Y mucha gente no cree en Dios porque cree en el Estado. Por supuesto. El Estado me va a solucionar mi vejez, me va a solucionar el paro, me va a solucionar todo. El Estado va a permitir que yo goce felizmente de la vida sin ningún problema. Solamente cuando ya sea muy viejo, me eutanasiará, con lo cual no hay ningún problema. Y por consiguiente el Estado es Dios, me da la felicidad. Y para el punto de vista liberal, si tengo dinero para pagar, pues no hay ningún problema. ¿Qué problema puede haber? Eso es lo que Marx llamaba el fetichismo del dinero, ¿no? Conviertes el dinero. Pero es un fetiche muy importante porque te va a dar todo. Hay una cosa sorprendente con la que quiero terminar y es, si lo analizan despacio, yo aquí ahora ya no tengo tiempo, el Estado y el dinero intentan sustituir las funciones de la familia. No solamente se convierten en el Dios en este mundo, sino que intentan sustituir las funciones de la familia. Desde el punto de vista racialista, hay que educar a todos igual. Para educar a todos igual, no puede educarlo la familia. Si los educa a las familias, a lo mejor habrá desigualdad. Pues, cuando sean viejos, tendrán que ser todos iguales. Por consiguiente, la seguridad social del Estado tiene que ser para todos igual. Me topé por pura casualidad con un escrito de Pío XII. Me cayó en mis manos. Yo no había leído a Pío XII. Y la verdad es que después tampoco lo he leído demasiado. Pero merece la pena. Y que me dejó asombrado y casi me da vergüenza quitarle para no dejarle mal ante ustedes. Y es, él escribía cuando se introdujo en Europa la seguridad social. Entonces, él dijo, mucho ojo con la seguridad social. Porque si la gente cree que el Estado le va a cuidar en su vejez, en su enfermedad, tal y tal y tal, se olvidará de la familia. Todavía hoy, la principal institución que atiende a los enfermos, a los ancianos, etc., etc., sigue siendo la familia. Mucho más que el Estado. Pero llevamos camino de que sea el Estado el que absorba todo. Pero ustedes creen que el Estado va a tratar con el mismo cariño, con la misma intimidad. Va a poder cumplir esas funciones básicas de la familia, de dar educación, dar intimidad, dar diálogo. El Estado no puede hacer eso. El padre multimillonario, como se solía decir, como tiene tanto trabajo para ser multimillonario, le paga a sus hijos los mejores colegios y las mejores tal. Pero los hijos le dirían a su padre, dame menos dinero y estate un poco más de tiempo conmigo. No los educan, no les dan intimidad, no les dan diálogo. De manera que han pretendido sustituir las funciones familiares por otros medios que son incapaces de cumplir lo que una verdadera familia cumple. Así pues, si hoy día hay un problema creciente en la juventud de todos los países, porque aumentan los malos estudiantes, los violentos, los delincuentes, los drogadictos, tenemos que hacer un profundo examen de conciencia para ver si no es que hemos dejado a la familia de lado. Porque es la familia la única institución capaz de evitar todo eso. Es la crisis de la familia la que provoca esa crisis de la juventud y por consiguiente la que pone en un cierto peligro el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias. Sabemos que el doctor Alvira lo están esperando en otra reunión y las preguntas que quisiéramos hacerles serían innumerables. No va a ser posible. Y para ser fieles al tiempo de finalización prometido, tendremos que concluir comentándoles que estas presentaciones y filmaciones y esta participación del doctor Alvira estarán disponibles en la web de la Universidad de Montevideo para todos. Agradecemos a los expositores su participación en esta actividad y a los asistentes por su concurrencia. Buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.